El ministro El ministro El ministro No, no, no No, no, no No, no No, no No, no, no No, no, no No, no, no 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 No, no, no No, no No, no, no No, no, no No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, 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 no En el 50 aniversario que fue este año de llegar a la luna, pues que esto había sido una falacia. Economista de la Universidad de los Andes y doctor en Economía de la Universidad de Illinois en Urbana-Champaign. Se ha desempeñado como profesor de Economía de la Universidad de Illinois. Digamos, unas herramientas analíticas que luego creo que nos las compartirán para ver dónde estamos. Y el último tema que voy a compartir con vosotros, que también es fundamental para vuestra industria, pero no la única, es las fake news. ...que tiene el sector, no solamente en la economía como un todo, sino muy especialmente en el financiamiento de la industria. ...es muy importante, no solo lo puedes atacar desde vuestro sector, lo tienes que atacar desde vuestro sector. El contexto económico en Colombia es bueno en un sentido, digamos, general, en un sentido comparativo con países de la región, totalmente insuficiente para arreglar los problemas, para ser parte de la solución a tantos problemas que tenemos. En este gráfico les quiero mostrar un indicador que me pareció muy interesante, y es en el último reporte del Fondo Monetario Internacional, se hicieron revisiones... ...y lo espectacular que llegan a ser las fake news en nuestro mundo. Estos ejemplos los trabajan en su laboratorio. ...a presentar una tasa de crecimiento menor a la que pensaba anteriormente en 0,4 del PIB. ...también respecto del PIB latinoamericano, que es otra suma considerable de dinero, y el país donde la revisión fue más positiva, es decir, revisó hacia arriba su perspectiva, fuimos nosotros. Es decir, que esto es un indicador de la percepción que se tiene en ese importante órgano de análisis y de proyecciones económicas como es el Fondo Monetario. ...la tasa de crecimiento que vimos en el día... ...el pulso de la economía, para tener datos más recientes, es por ejemplo cuánto está creciendo la base gravable, la actividad económica sujeta al gravamen del impuesto al valor agregado. ...esto está creciendo del orden del 11,1% en términos nominales, o sea, más o menos del orden del 7% en términos reales o cosas similares. Y en el caso de las dinámicas del consumo privado y el sector comercio en general, esos están creciendo a ritmos del 5%, del 6%. Para ustedes, el costo de usar capital, nosotros teníamos unas tasas enormemente altas, del orden del 33%, y calculábamos que a través de la ley de financiamiento se iba a reducir unos 10 puntos. Si la ley de financiamiento no está vigente, perdemos esos 10 puntos y estoy absolutamente seguro que eso lo que implicaría es que tenemos una fuerza favorable hoy en día que desaparecería y que perderíamos crecimiento de largo plazo de una manera, para mí, absolutamente clara. Primer mensaje, la economía está rebotando, eso ya es indiscutible. Hace unos meses había gente que dudaba, que pensaba que eso no era así, que tenía unas preocupaciones. Hoy en día eso es una realidad y necesitamos que siga siendo así porque es insuficiente. Tenemos un problema muy grave con el mercado laboral, la tasa de desempleo y la tasa de desempleo. Para que mejoren los indicadores de empleo necesitamos crecer sistemáticamente por encima del 3,5% o del 4% para poder... Y al lado derecho ustedes ven el superávit primario, es decir, el déficit neto de los pagos de intereses. Esto es un indicador importante porque sugiere, como quien dice, la parte operativa de, si fuéramos una empresa, de los flujos mensuales. Nuestro superávit en este momento es de 1,4% del PIB, unos 14 billones y aspiramos a llegar al final del año al 0,6%. Es decir, sabemos que cíclicamente hay unos factores que nos van a devolver un poco, pero vamos a cumplir esa meta del 0,6%. Por supuesto, vi en japonés y ellos tardaron en la GBC dos semanas. De las fuentes del recaudo. Entonces, una primera explicación es que el recaudo va en línea con lo que esperábamos y va en línea con lo que esperábamos porque... ...sectores que tienen los valores claros y que los comparten, lo que hablábamos del propósito. Que la forma de comunicar, no solo explicar lo que hacéis, sino por qué lo hacéis y el impacto que tenéis. ...más de lo que está creciendo la economía. En términos del gasto público, nosotros mantenemos el flujo total de gasto público con respecto del PIB, pero lo recomponemos. Se empatiza un poco más la inversión. El tercero es, bueno, lo habéis visto, hay un poder enorme de las fake news, tiene un impacto muy directo. La gente está dispuesta, digamos, a tomar ese riesgo y comprar bonos, por decirlo así, porque eso son... ...los poderes públicos que os acompañan y que os ayuden y que no permitan que se produzcan y que os desprestigien y que paren el de nuestro sector. Y el quinto, el tema de los flujos de gasto con el fin de lograr cumplir esa meta. Finalmente, lo que quería mostrar era la importancia que dentro de esta historia fiscal puramente ha tenido el sector de hidrocarburos. ...consecciones, llevando al mercado nuevas formas de medir y conectar a los clientes con sus audiencias. Por su conocimiento en comunicación estratégica y opinión pública, ha acompañado a una decena de figuras públicas en campañas políticas como consultor. ...le damos la más cordial bienvenida al doctor Girardo. Muchas gracias. Gracias. Ya empezó diciembre en algunas ventanas en casas colombianas. ...y esa intención precipitada, acabar con noviembre de manera adelantada, también ocurre cuando uno se encuentra con los suegros en casa y empieza a planear. Parece eso el mensaje. ...y de repente estamos hablando del paro del 21 y no nos conectamos. Él dice unas cosas que yo no sé de dónde saca, yo digo unas cosas que no entiendo de dónde nos saca. Y si empezamos a hablar de fracking, la conversación es igual de bloqueada. Y de repente uno encuentra literatura que en Estados Unidos están hablando de terraplanismo. ...y están encontrando que en sus encuentros de Thanksgiving hay el mismo bloqueo. Familiares, amigos con los que nos queremos, nos adoramos, que respetamos y nos vamos a hablar. Y hay un bloqueo total en la forma en la que entendemos el mundo. Soy Juan Fernando Girardo, soy su fundador de UU y desde allí estudiamos el comportamiento de la opinión, de la reputación de las marcas y acompañamos a las empresas a medir su gestión en comunicaciones, asegurarnos que esos esfuerzos en reputación tienen un resultado. Y lo estamos haciendo en una era tremendamente difícil, por lo que acabo de explicar. Y mi ilusión es en estos 15 minutos que tengo con ustedes, por darles por qué está pasando, qué implicaciones tiene eso en la formulación de políticas públicas y qué podemos hacer al respecto. Aunque anticipo que estoy en una curva pesimista cuando uno ve cosas como las que nos acaba de mostrar, Carmen, de los deepfake, imagínense en un proceso electoral viendo a políticos diciendo cosas que no han dicho y después ir a la novena a tener una conversación sobre eso que yo acabo de ver. La vitalización del mundo de los medios, del mundo de la opinión, del mundo político, las mismas marcas, iba a permitir un acceso antes nunca visto. Esta de esa era una, de hecho hay estudios que demuestran que el acceso a prensa era otro elemento y era el empoderamiento. Un ciudadano cualquiera iba a poder formarse una opinión con la información de calidad, con mejor acceso, le iba a poder compartir e iba a poder desde su pantalla, como está ocurriendo, dirigirse a personas a las que era, no era posible soñar hace 15 o 20 años. Yo escribí directamente un trino a un senador que me contestara o al CEO de una organización y que de pronto me contestara, eso hace unos recursos escasos, llegar a información de calidad, no es lo natural. Los ciudadanos estamos buscando gatitos, los ciudadanos estamos buscando fútbol, estamos buscando entretenimiento, no estamos buscando cómo la política económica va a impactar en mi vida. Eso. Nos estaba tomando otra foto, les pese. Otra, otra, otra. Vamos otro. Alrededor o por arriba de 20 MHz, básicamente lo que hacemos es desplazamiento de las nubes atómicas de aquellos elementos que tienen moléculas simétricas, como por ejemplo el hidrocarburo o moléculas de la matriz. Cuando polarizamos ese tipo de moléculas, la respuesta dieléctrica es muy baja. Eso significa que la constante dieléctrica de estos elementos es muy bajita, está en el rango de 8, 5, 2. Ahora, cuando encontramos moléculas de agua, particularmente hacemos mediciones de cambio de amplitud y cambio de fase, con lo cual obtenemos mediciones de permitividad o constante dieléctrica y de conductividad en un rango de frecuencia que es muy diferente. Porque las herramientas de resistividad, ya sean a cable o LWD, tienen un rango de frecuencias mucho más bajos, en donde la conductividad tiene efectos de salinidad muy fuertes. Por eso es que una medición de resistividad es muy dependiente de la salinidad, mientras que la medición dieléctrica, como se maneja en un rango de frecuencias muy distinto a las mediciones de resistividad, se insensibiliza la problemática mayormente de la salinidad. Entonces, de esta medición obtenemos, básicamente, volumen de agua de la formación, a dos profundidades de investigación, someras, salinidad del agua a la misma profundidad donde investiga la herramienta, y parámetros texturales. Entonces, con esta información, con esta herramienta, adquirimos este dato en una pasada de registros, combinado con un triple combo, con una resistividad y un densidad neutro. Típicamente, la velocidad de registro es de 1800 pies por hora. A 1800 pies por hora, con estas mediciones, tenemos resoluciones verticales de una pulgada. Gracias. 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 Para hacerles una pregunta. ¿Ustedes se acuerdan en las campañas de los últimos años políticas en Colombia? Ya que les influyan en todo, entonces, pues, se vuelven, es como un departamento de marketing y pierden creyente. Y pierden creyente. Ahora, hay que ver cómo se captura ese testimonio, porque los videos que, por ejemplo, se presentan en estos congresos que son divinos, perfectamente cuidados, la iluminación, la forma como hablan, hasta los hacen no hablar como hablan, porque en estos ambientes, pues, se ha creído históricamente que hay que darles un cierto nivel para que lleguen a esta audiencia tan calificada. No, lo lindo es oírlos como ellos hablan de verdad, como ellos son de verdad, como ellos sienten de verdad. Entonces, si uno tiene, si uno tiene, no solamente en un congreso como este, sino en las redes, una persona hablando de que sí, le da miedo todo eso que oye, de que agua versus petróleo, pero pues que ella está ahí, que no ha visto nada, o sea, que dé un testimonio que realmente desvirtúe el miedo, aunque ella misma pueda tenerlo porque es influenciable por todos esos otros, o sea, esa bulla en contra, por ejemplo, en contra el fracking, es legítimo porque es transparente, es real, es de verdad. Lo que hay que trabajar es en cómo capturar esa información para que no se pierda esa autenticidad y creo que esos son los influenciadores que se deben buscar. Bueno, gracias. Damos finales de la invitación que les queremos hacer a todos para que se conviertan en influenciadores de esta industria, que nos sigan en nuestras redes de eso, industria del petróleo y gas, y tenemos el video. Muchas gracias. Muchas gracias. 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 WhatsApp. Podcasts. Facebook. Feedback. Gracias por ver el video. Para ser un líder de industria en el país de Colombia. Concebido para suministrar energía al campo Castilla en un contrato por 15 años, el parque solar Castilla cuenta con 21 megavatios picos de capacidades de dióxido de carbono a la atmósfera, cifra equivalente a la siembra de 16.200 árboles. Adicionalmente, el parque reducirá en más de un 30% los costos de la energía de red consumida anteriormente por el campo Castilla. Parque Solar Castilla, un proyecto que marca con paso firme el futuro de la energía de nuestro país. ¡Gracias! 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 Metámonos en eso, vamos a hacer la gente, lo estamos haciendo en Casa Nare, estamos generando pedagogía en las universidades, estamos tratando de ir a hablar, invitamos a la gente a nuestras operaciones para que vean que no es lo que decimos, sino lo comprueben de frente y puedan realmente hablar con fundamento. Te equivocamos, estoy diciendo algo por esto y esto y esto, y eso genera confianza. No solo que es comunicar las cosas nuevas que haces, sino cuando realmente algo te pasa, me sirve primero, así que comunicar lo que pena, me pasó esto por estas razones. No todos somos perfectos, opinión publicada, y eso genera confianza. Y particularmente Quión ha manejado siempre esa política, una política de comunicación muy abierta, pero infortunadamente ya ustedes se nos van del departamento. Entonces, ¿qué ejemplo dejar, qué mensaje dejar a las operadoras que quedan? Ese es el ejemplo que dejamos, que lo hicimos, lo hicimos durante muchos años que estuvimos, y el beneficio que eso generó en la región y que generó en la misma empresa como nosotros. Inclusive no buscando reputación, porque no lo buscamos, la logra. Gracias. 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 Esa es su tarea diaria. Gracias muchachos. Listo. Aquí les quiero presentar un par de... Veamos un video donde básicamente se muestran las... las cualidades... Dale paso. Bueno, no mostraba en cambio el otro lado. Muchas gracias a ustedes. Y les ofrezco la prensa de 2010. En cambio, en cambio. En cambio, en cambio, en cambio, en cambio, en cambio. Barranquilla. Gere y un�. Help change the idea that indigenous people could own in artesinal crafts like fancy bead work and carving. Over here is where the bears like to eat salmon, we dont want to do anything to disrupt their natural habitat the options and then you make decisions. And then at the bottom here, you have the community values and then the western values as well. y la manera que pueden ver con la economía de desarrollo de los proyectos de desarrollo. Así que este tipo de estrategia es previar informe de consención en desarrollo, pero queremos mover un poco a poco pasto, tener tiempo en los relaciones, usando el tiempo, ir en el tiempo antes de construir ese relaciones, ir en la forma de informe de consención, con el engagement, para proporcionar el desarrollo. El término de origen o de origen o de origen, significa que son los mismos tipos de personas, con los mismos tipos de opiniones, y esto no es verdad. No hay uno... de la Universidad Externado de Colombia, especialista en responsabilidad social empresarial, del programa de formación realizado mediante convenio entre la Universidad de Buenos Aires y el PNUD, becaria de la Escuela Nacional de Administración Pública de Estrasburgo, Francia, y profesional en finanzas y relaciones internacionales de la Universidad Externado de Colombia. Estudiante del doctorado en estudios políticos de la misma universidad, actualmente es la directora de la maestría en responsabilidad social y sostenibilidad de la Universidad Externado de Colombia, docente de pregrado y posgrados en áreas de sostenibilidad, responsabilidad social, cooperación internacional y desarrollo. Bienvenida. ¿Cuáles son los principales aportes de la industria al país? Contesta en este orden. Empleo, compras locales, regalías. Sus colegas dicen, el empleo, las compras locales y las regalías es nuestro principal aporte. Cuando yo le pregunto a la gente, a la opinión pública y a las personas de los municipios, el producimiento de los funcionarios del gobierno no están satisfechos con la forma en que funciona el sistema de regalías. Entonces, no tenemos mucho que dar. Si lo que teníamos que dar es empleo, y es poquito. Compras locales, y es una fuente de discordia grande. Y regalías y celulares. ... para educar, para que podamos salir de este tipo de misrepresentación de lo que está pasando en la industria. ... 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 Una ausencia histórica que se ha venido. El manejo de las regalías y, adicionalmente, hay como una acumulación, digamos, de percepción de incumplimiento por parte de los gobiernos y de las empresas que ha ido generando al día de hoy una enorme desconfianza, que es algo que mis antecesores en el panel también mencionaron. Y eso se une, o veo yo que se une a uno. ¿Pero no? ¿Hay tipos de cursos en el curso? ¿Pero no? 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 ¿Pero si no lo están dando? No. ¿Pero le están muy bien? ¿No es porque no lo han controlado colocado sin el doctorado? ¿Pero si es por ahí? ¿Es por ahí un inspector. ¿Pero ahí está hecho lo que tiene? ¿No puede ser phen besten. ¿Y dónde está hecho lo que tiene? ¿Pero no está... día de la inversión privada, por ello se requiere, la consulta previa tiene, el objeto final es que haya una participación, que la población se entere de cuáles son las inversiones, cuáles son los proyectos, si hay riesgos o si hay afectaciones, se puedan generar unas compensaciones, pero como lo proponemos nosotros como gobierno es que haya un desarrollo realmente vital. ¿Cuándo se va a tener una definición y cómo se llamaría? Es una entidad dentro del Ministerio del Interior, con autonomía, básicamente con una figura que se conoce como Jota, y esperamos que el Presidente, que la firma, se detente y salga. En esas reglas, son reglas de acuerdo clara, en eso no va a tener autorización, sino se va a tener la figura que es consulta, de que las comunidades no van a dar una autorización si se va a hacer un proyecto no. Es que este es un decreto que está fortaleciendo a la entidad que maneja los procesos de consulta previa, pero no tiene que ver con la consulta previa como tal, porque para poder sacar una norma hay que hacerle consulta previa. Y en eso, pues hasta ahora no hemos iniciado ese proceso. Ministra, ¿cuándo comienza a operar o a funcionar como tal esa nueva dirección? A partir del próximo año. A propósito del paro, ¿qué decir? Un llamado a toda la población a rechazar los actos de violencia. Reiteramos, y el Presidente Iván que lo ha dicho, la protesta social es un derecho que se respete, pero también hay que respetar los derechos de las personas que no participan en la protesta y rechazar los actos que atentan contra los bienes públicos. Gracias. Se vaya a mover. Sí, sí. El man tiene el ángulo ahí. Está oscureciendo la cámara lo que es la necesidad. La idea es que hacen el casco, armaran la carita, para ganarse de los cheques, pero intenten, miren el señor está ahí. De capturar a esas personas, su liderazgo y las acciones de esos países. Al mismo tiempo, con lo que hemos pensado siempre de la coordinancia internacional, que ya se ha caído en impacto. Hemos visto por tiempo que en la ONU tenemos una batalla de los retos de Estados Unidos, China y Rusia. Hemos visto que la OMS el día de hoy tiene poco verdad. Un punto en el asunto de China. Y regreso a lo que había mencionado anteriormente sobre el precio del petróleo y el impacto global. Yo, por mi punto de vista, sí creo que va a haber un acuerdo, lo que llaman un acuerdo de subvención, pierde el 5 o 10% de esa presión antes de la elección. Pero si tenemos ese cuento, recuérdense de esto, todavía sigue... Hay impulsos de 85, 95, no, no estamos tan altos tampoco. O sea, la probabilidad de golpe de gas es mínima. Sí, señor. Lo que sí hay en el mercado es una válvula antigás, una válvula antigás mucho más grande, que se coloca con un accesorio adicional a las piezas. No hace parte de las piezas fundamentales de una bomba, es un accesorio adicional. La de nosotros es la misma pieza, pero modificada con los dos accesorios que le decía, para garantizar el sello. Se ha quebrado. Entre Estados y China hay poco que se puede acotar. En Europa sigue un compromiso enorme, pero... Unas situaciones de que era muy grande, hasta que llegamos a un punto óptimo, es decir, este es el cono. Para cada uno de los diseños de los diámetros que vamos a usar. Muy buenas tardes, Julio y Amisar del Sena. Me preguntaba enfocada, esta solución viene para bombas insertadas. ¿Qué se ha pensado para bombas de tubería? ¿O qué porcentaje hay entre instalación de bombas de tubería y bombas insertadas? No tienen el consenso político, global, de países. De otro lado tienes una presión enorme de abajo y tú como un petrolero estás en el medio. ¿Y cuál es tu narrativo sobre cómo manejas tu negocio para responder a la demanda, pero al mismo tiempo para reducirlo? ¿Qué se ha pensado para bombas de tubería y bombas insertadas? Entonces es un proyecto y se paga y da buen billetico. Yo lo tengo calculado para siete meses devolviéndome el dinero, pero ahí salieron los que son pesimistas que me lo devuelven un año. Y lo otro es que de este proyecto también me devolvieron la plata en conciencias. Se fueron 12 millones de dólares y me devolvieron 17 millones de dólares por una ley de ciencia y tecnología. Algo así. Esto es buenísimo. Entonces, comencemos. Hay una situación aquí bastante buena que es que el 70% de reservas mundiales de petróleo corresponden a crudo pesado. El 42% de petróleo que se produce en Colombia por día es crudo pesado. O sea, alrededor de 350 mil barriles. Me parece que si la producción aquí tenemos 800, entonces pueden haber esa cantidad. Y hace de 16 años en la Journal of Petroleum Science, que es del CEMIER. Entonces ya hay unos... Se han escrito con los compañeros que tenemos acá. ¿Están sonrían? Y a Chichimene, allá por el Meta. Y ahoritica, reciente, por ahí leí, y en una de las conferencias que es por ahí, es que ahí se han generado alrededor de una inversión de 800 millones de dólares en una campaña que tienen con Petrol para encontrar fuentes nuevas de crudo pesado. ¿Ok? No somos conscientes de ello. O sea, están por ahí en los campos, pocos se miran. Ahorita con Petrol que ha recibido unas cuantas, pues está ya tratando con ellas. Y encuentra que tienen tubos de hasta 100 años de edad. Los que están por allá en la Sira, en Infantas, esos tubos tienen esa edad. Algunos, pues, están en un estado de corrosión que uno ni sabe. Otros están en como arteriosclerosis, completamente tapados con incrustaciones y cosas. Pero por ahí los tienen que manejar. Los cuales, pues, son virtuales porque ahí no pueden trabajar todo el tiempo. Entonces, en la realidad, pues, se le vuelve alrededor de unos 500 o menos barriles que puede movilizar. Y hay algunos terceros, Occidenta tiene algunos tubos, otros por ahí de los de unos 261 kilómetros. Son tubos de los de 3 a 30 años que manejan unos 150 partículas en medios porosos. Allí tenemos un sitio 1 o sitio irreversible y un sitio 2 o sitio reversible. Bueno, otros debido a los que... ...entrando ese tipo de cosas. Si vamos a ver cómo han evolucionado nuestros criterios, porque inicialmente hay que echar el tubo por ahí, por para adelante, y es que sale de aquí, va para allá. Y uno se lo arreglaba a llegar. No solo a la salida. Eso tenía que organizarlo con las personas. Entonces, esa parte social mantenimiento empezó a meterse primero y salieron una serie de enseñanzas de ahí. Tuvieron unos resultados aceptables en cuanto al modelo que nosotros proponemos y los resultados experimentales que reportan en este archivo, en este paper. Adicionalmente, el mismo caso, con las mismas condiciones, lo trabajamos en STARS-CMG y tuvimos una similitud bastante a detalle. ¿Qué es lo que pasa en cuanto a la recuperación de petróleo? Para este mismo caso que les mostré hace poco. Y como podemos ver en pantalla, todos los casos en los que se incluían nanopartículas presentaron un mejor comportamiento. Permiten apreciar a nivel de detalle qué es lo que realmente pasa con la degradación. Pues porque son tiempos muy cortos. Entonces, no podemos ver o analizar. Porque yo te puedo decir, no, sí, 70, 80, pero te estaría diciendo mentiras. La verdad la dice la Roca. Pero realmente a la larga se vuelve un tema técnico-económico. En una realidad, y va a lograr dar un beneficio a una situación, pues hay que entenderlo. Entonces, voy a proceder con el... Aquí, básicamente, acabo de comentarles. Como lo técnico, lo económico y lo social. Que todo genera una incertidumbre. Si nos vamos a lo técnico, entonces empezamos a mirar que tengo una incertidumbre. Y ustedes, en el transcurso del día de hoy, que ha sido muy nutrido. Oiga, y la porosidad, la permeabilidad. Oiga, y cuál es la curva de producción que voy a tener. Oiga, y la presión que va a tener el yacimiento. Entonces, es suficiente para... Entendamos que aquí, el análisis que ha hecho la compañía de los... De la cantidad de toda la cuenca, ha sido únicamente 3 millones de acres. Y tiene 9 millones de acres, aproximadamente. Ese café, lo que va a significar es de que a esa persona, a esos indígenas que están produciendo el café, que se les pueda pagar 2 mil pesos más el kilo de café por encima de la federación. Y que muchas, o al menos 5 madres, cabezas de familia, pueden vivir común. Muchísimas gracias. Estamos abiertos a alguna pregunta. Hay dos puntos importantes. Uno, el haber estado por algunos espacios públicos, por así decirlo, ha permitido que en varios escenarios, en lo personal, me conozcan las comunidades indígenas. Y se ha tratado de hacer un trabajo desde el Congreso, de los espacios que hemos estado, muy serio. Entonces, eso ha permitido que alguna comunidad indígena que vayamos, pues que estamos ahí nosotros formando parte del equipo, saben que van a tener, digámoslo así, un aliado. O una persona de confianza que le puede transmitir las diferentes inquietudes. Dos, que hemos trabajado con las autoridades indígenas de cada resguardo y su comunidad. Es decir, porque a veces aquí, en Colombia, como nosotros sabemos, hay unas organizaciones indígenas. Y a veces las organizaciones están básicamente acá en Bogotá y no se está allá en territorio. Entonces, nuestra fortaleza ha sido que vamos allá, estamos con ellos, compartimos, y ahí nos quedamos, y hay que tomar si un hermido no lo tomamos, si hay que tomar remedio no lo tomamos. Estar allí con ellos... Quizá en algunas ocasiones girar sus conversaciones. Y algo que hacemos mucho es girar la conversación de necesidad a oportunidad. Nosotros hemos hablado con el pueblo indígena y, mira, tal vez necesitamos eso. Y decimos, no te das cuenta, no necesitas nada. Como le decía el Taita, tal vez algunas personas requieren unas fincas, aspiran. Lo que el pueblo indígena no necesita nada, ya lo tiene. Lo que tiene es grandes oportunidades. Y lo que hacemos es mostrar cómo en el mundo indígena global, esas oportunidades se han podido convertir en realidad. Claro ejemplo que hoy nos abre la Embajada de Canadá, de traernos al hermano de la First Nation canadiense. Y eso para nosotros indígenas, yo digo nosotros, mi pinta, pero claramente el corazón es indígena. Para el pueblo indígena es decir, oiga, sí, tengo oportunidad. Entonces, esos son los temas que hacemos mucho más en el sector público con contratación. Y eso es reinvertir en que estamos seguros que va llegando. Entonces, si me dices, ¿cómo apoyamos? Nosotros apoyamos de dos maneras específicos ya para la respuesta con la comunidad. Hay otras resoluciones y lo demás es la comunidad lo hace. O sea, claramente estamos seguros que la comunidad tiene todo para hacerlo. Gracias. 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. Gracias. Conjuntamente, posiblemente, para desmentir a quienes están atacando esta industria de la mesa también. Gracias. Yo creo que algo que compartimos de lleno con el sector petrolero es que el éxito y las metas de las entidades deberían estar basadas en la ciencia. El sector de petróleo y gas ha sido exitoso por la ciencia. Todas las tecnologías que tienen, la mejor manera de desventir fake news o esos temas es con datos y con mediciones y rendimiento. O sea, si tenemos una narrativa, si estamos... Tenemos que proteger el medio ambiente para las próximas generaciones. Este sector, particularmente, no puede ser geno a ese reclamo. Y tiene que tomar esa narrativa, que creo que es una narrativa positiva. El ministro y Alex mostraron la gestión del cambio climático a la ministra de Energía, así lo hizo. Y este sector está implementando esos temas de mitigación y adaptación al cambio climático. Dos, en el tema de la reforestación o deforestación, se mencionó el tema de la... Lo que también hay que decir, y hay que decirlo desde el corazón, pero también con datos y hechos y en vinculación con organizaciones no gubernamentales o académicas, es que este sector está haciendo mucho más de lo que tal vez se conoce y se reconoce por fuera. En los temas que mencionó Baker Hughes o Repsol, no solamente como empresas, sino como... Porque hay mucho que contar, hay que contarlo de corazón, con la mente abierta, pero señalar que somos conscientes de los retos y que los estamos asumiendo. Y en ese sentido, hay una oportunidad por habernos acompañado y haber participado de esta manera tan activa en crear esta narrativa. Muchísimas gracias a nuestros conferencistas, panelistas y al señor moderador. Jokol, una empresa pionera, humana y confiante. Les recordamos que al finalizar el día de hoy, tenemos la conferencia... Sí, señor. ¿Se escojo la cámara como así, ¿cierto? Sí, así. ¿Ya? No le muevas nada de la intro que le hicieron. ¿Así? Sí, pero yo estoy como de saraga. Ahora ¿Qué tal? ¡Nada la vuelta! ¡Otra vez, otra vez! ¡Listo! ¡Daba así como una vuelta! ¡Listo! ¡Listo! ¡Mucho! ¡¡¡¡Listo!!! ¡Gracias!